¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que nos acompañes en este nuevo episodio de Videopodcast, donde vamos a tocar uno de los temas que la audiencia manifiesta bastante, muy ligado hacia la parálisis por análisis y la procrastinación. Es decir, las personas, de alguna manera, sufren demasiado en los tiempos actuales de este tipo de padecimientos. Es decir, quieren hacer cosas, pero les da miedo el resultado, les da miedo la crítica, les da miedo el fracaso, les da miedo que las cosas no resulten como ellos quisieran y entonces prefieren no hacer o más bien posponen demasiado antes de poder generar algo. Y vamos a tratar de dar respuesta a qué es lo que sucede y cómo nosotros podemos mitigar esto. Así que si este tema te resulta de interés, te invito a que te quedes con nosotros y sobre todo aprendas un poco más sobre cómo eliminar la parálisis o más bien cómo romper esta parálisis por análisis y no dejar que la procrastinación te domine. Y para entenderlo mejor, nos vamos a apoyar de uno de los libros que ya se encuentra en el canal del programa Conocimiento Experto. Ya está el análisis liberado ahí. Se llama en inglés How to Begin. En español sería Cómo empezar. Que ya lo encuentras, te lo repito, una vez más si quieres profundizar más en esta información. Son de estas joyas que aún no son del todo aprovechadas. Sin embargo, si estás revisando este contenido, seguramente ya puedes profundizar más sobre el análisis de este libro. Te recuerdo el nombre, How to Begin, Cómo empezar, de su autor Michael Bungate, que es el autor también del libro El hábito del coaching, en el cual también encuentras este programa Conocimiento Experto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este autor? ¿Por qué es que a las personas les cuesta tanto trabajo hacer que las cosas se den? Él menciona, digamos, una frase muy importante, que es Tenemos que dejar de vivir a medias y entonces empezar a vivir por cosas que sean realmente importantes o cosas que no sean significativas. Muchas veces nosotros queremos lograr grandes cosas, pero una vez más caemos en este concepto del perfeccionismo, no queremos fracasar, no queremos fallar y pues en lugar de hacer que las cosas se den, simplemente empezamos a procrastinar, nos paralizamos y vivimos la vida a medias. Entonces, lo que el autor nos sugiere aquí es tener este concepto en mente, ¿sí? Este concepto el autor lo denomina objetivos dignos. Uno de los problemas es que las personas, cuando quieran hacer algo, normalmente definen estos objetivos o sus objetivos de vida o las metas, pero carecen de los tres elementos principales que nos van a llevar a la acción. Ese sería el punto central. ¿Y cuáles son estos tres elementos? Bueno, un objetivo digno tiene que tener tres cualidades y menciona, por un lado tiene que ser intimidante, por el otro lado tiene que ser importante y por el otro lado tiene que ser emocionante. Normalmente nos movemos por la vida a lo mejor con una de estas cualidades en los objetivos o a lo mejor dos de estas cualidades, pero no lo hacemos con las tres. Normalmente sabes cuál es el que falta, suele ser el emocionante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en objetivos, pues lo vemos de un punto de vista serio, ¿cierto? Lo vemos de un punto de vista de sudor, de lágrimas, de trabajo, de adversidad, de dureza y la diversión como que no pudiese estar ligado a un objetivo, ¿cierto? Aquí el autor nos dice que este viene siendo uno de los problemas por los cuales las personas suelen procrastinar y suelen caer en esta parálisis por análisis. Imagínate que fuese, digamos, un banco, ¿sí? Un banco para sentarse y este banco tuviese tres patas. Entonces, estos objetivos intimidantes, emocionantes e importantes van a soportar de alguna forma, pues, nuestra ambición y nuestro talento. De otra manera, si nada más tienen dos, por ejemplo, a lo mejor podemos maniobrar, pero va a ser un trabajo bastante desgastante. Ese sería el primer elemento. Si nosotros queremos hacer que las cosas se ven, es decir, no caer en esta parálisis por análisis, es momento de empezar a entender el concepto de los objetivos dignos, porque estos objetivos son los que nos van a mover a la acción. Ahora, no nada más se limita a eso, porque a lo mejor podemos tener claridad en ese sentido, pero ¿cómo empezar? sería la palabra. ¿Cómo podemos nosotros dar este primer paso? Que es en lo que se enfoca mucho este libro de Michael Bungay, How to Begin. Y lo primero que tendríamos nosotros que tener en mente es lo que el autor llama el borrador defectuoso. En pocas palabras, se trata de empezar con un boceto imperfecto. Es decir, tienes una idea, a lo mejor tienes algún tipo de diseño, va a ser imperfecto al principio. Es decir, no tienes toda la claridad porque tú en este momento ni siquiera sabes exactamente qué es lo que quieres. Tienes una vaga idea y eso es suficiente. Eso es suficiente para esta etapa. Ahora, lo importante que tienes que empezar a entender, qué es lo que la gran mayoría de la gente no hace, es ese boceto, esa idea imperfecta, ese diseño que todavía no es claro, lo tienes que hacer real. En pocas palabras, tienes que hacerlo tangible. Hacerlo tangible me refiero a que lo tienes que poner por escrito, aunque esté mal. No importa. Sin embargo, cuando tú plasmas en papel a lo mejor esta idea que tú tienes en tu mente, estás haciendo lo que la gran mayoría de las personas no hacen, porque subestiman precisamente esta actividad. Piensan que no es importante. Si lo tengo en mi mente, ahí es suficiente. Sin embargo, es por esta causa que las personas realmente difícilmente comienzan algo. Va a ser imperfecto. Recuerda, los objetivos dignos a la primera es muy poco probable que queden bien, porque estás experimentando, estás probando. Sin embargo, empezar con un borrador defectuoso es mucho mejor que simplemente tener esta vaga idealmente y quedarte ahí. Algo importante que nos sugiere el autor es que tenemos que dedicar unos minutos a hacer este ejercicio. Trata de dar aproximadamente 10 minutos para empezar a trabajar con este juego de palabras. Por aquí hay ejemplos, ¿no? Dice el autor que, digamos, si tu objetivo es acostarte a las 10 de la noche, todas las noches, bueno, podrías anotar lo siguiente. Acostarse temprano equivale a empezar temprano. Equivale a tener más energía durante el día. Equivale a tener más energía después del trabajo. Equivale a tener más tiempo para XY o Z proyecto. Menciona, haz asociaciones rápidas de palabras para tu objetivo y sigue adelante. La idea de todo esto es que nosotros nos pongamos a trabajar. Pensemos un poco más allá de por qué queremos eso. Sí, es decir, si queremos conseguir un resultado, tendríamos que entender cuál es la recompensa de generar dicho resultado. No va a ser perfecto, no tenemos la claridad, pero por lo menos tenemos una intención. En este caso, por ejemplo, la persona sabe que si se duerme temprano, su recompensa será una mayor cantidad de energía. Energía para disponer en los aspectos que son significativos. Ya de entrada ahí tienes un elemento importante para entrar en acción. Algo importante dice, cuando tú estés definiendo este juego de palabras, estas asociaciones, acuérdate de integrar los tres elementos importantes. Tiene que ser, por un lado, emocionante, tiene que ser intimidante y tiene que ser importante. Recuerda, la idea es que puedas reunirlo dentro de una declaración de misión breve. Es decir, estás generando el enunciado de tu misión personal sobre ese objetivo, aunque sea de forma breve y seguramente de forma imperfecta, pero ya estás empezando. La gente se imagina muchas veces que empezar es entrar en acción en la actividad en sí misma. Sin embargo, no es así. O sea, empezar viene siendo el hecho de que tú empieces a concretar desde la mente qué es lo que tendría que suceder. Y sobre todo, acuérdate de mandar el mensaje al cerebro reptil. De eso se trata todo esto. Si la información que tú quieres que se manifieste o bien la acción que tú quieres realizar no es aprobada por el cerebro reptil, entonces vas a tener un problema porque el cerebro racional no la va a llevar a la práctica. Es por esto que tenemos que ser sumamente sencillos, imperfectos. Claro que sí. Hablando de recompensas, cosas que el cerebro reptil quiera. Si esto lo logramos llevar de una manera efectiva, será mucho más sencillo que el cerebro racional entonces nos mueva en torno a la dirección que tendríamos que tomar. Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Una vez que nosotros entendemos este concepto del borrador defectuoso, lo que sigue es algo que el autor llama el hecho de hacerlo factible. En pocas palabras, nosotros tenemos que poner a prueba nuestro objetivo digno. Y esto es algo que a la gente a lo mejor le cuesta mucho trabajo, porque ponerlo a prueba es, lo vas a compartir con una persona de mucha confianza. El autor aquí manifiesta que es la prueba del cónyuge. Y no es otra cosa sino tratar de compartir tu objetivo digno, imperfecto, imperfecto como está en este momento, con personas o al menos con una persona la cual te conozca, la cual sepa tus sueños, tus ideales, la cual de alguna manera tenga algún grado de intimidad contigo, una persona con la cual pueda ser lo más auténtico posible y que también la persona pueda ser auténtica contigo. De eso se trata que lo pongas a prueba. Dirás, ¿a qué te refieres? Bueno, una vez que tú compartes este objetivo con esta persona, digámosle que se trata del cónyuge, es algo que te va a obligar, por un lado, a rendir cuentas y a darte un baño de realidad. ¿Por qué? Porque esta persona a lo mejor te va a mostrar los puntos ciegos o bien te va a ayudar a detectar problemas a tiempo para que una vez que empieces a trabajar en él, pues trates de mitigar, digamos, los errores. Pues algo que va a suceder según en palabras del autor es que esta persona te va a dar tres respuestas o una de tres respuestas, más propiamente dicho. Cuando tú le digas tu objetivo digno, te va a decir sí, genial, hazlo. O bien te va a decir no, es una locura, no lo hagas. O bien te va a decir sí, es una gran idea, pero has estado hablando de ello desde siempre, hazlo ya. Ah, de eso es de lo que se trata, porque nosotros tenemos que evaluar entonces las reacciones, sobre todo las que son extremas. Hay que tener cuidado. Si alguien reacciona extremadamente de forma positiva, no es una señal de que lo tengas que hacer, es decir, no es una luz verde, pero sí puede ser una señal de que vas por un buen camino. Ahora, lo mismo sucede con una respuesta que sea extremadamente negativa. No es que sea una luz roja. Sin embargo, es una advertencia para que compruebes que no te has dejado nada importante. No lo tomes personal. Es imperfecto. Ese es el juego aquí. Es imperfecto, pero de alguna manera tú ya estás blindando ciertos elementos y también tienes una brújula que te va avisando, por lo menos, cuál viene siendo la dirección por la cual tendrías que irte. De eso se trata que lo pongas a prueba. Ahora, otro elemento que también tienes que considerar es ser realista en lo que estás colocando. Es decir, no se trata de ser un soñador nada más, o bien no se trata de ser una persona extremadamente meticulosa donde no corras algún tipo de riesgo. El autor aquí le llama, digamos, encajar el proyecto en la zona de Ricitos de Oro. Esto es porque hay una historia, ¿sí?, de Ricitos de Oro, precisamente, que encontraba tres opciones sobre ciertas cosas. Tres opciones de comida, tres opciones de cama, donde dos no servían y una sí servía. Entonces, o sí les servía, más bien. Aquí lo que se trata es que este objetivo digno tiene que estar de una forma equilibrada. Tiene que estar de una forma la cual puedas llevar a la práctica, pero que también represente un reto y que también sea algo que tenga las tres cualidades, emocionante, importante e intimidante. Algo que vale la pena aquí es que este objetivo digno tiene que encajar en lo que el autor llama la zona, ¿sí? Tiene que sentirse bien. El objetivo tiene que ser algo que digas, ok, a pesar de que no es perfecto en este momento y a lo mejor me puede costar trabajo, sé que es algo que puedo llevar a la realidad. Entonces, a eso se refiere con tratar de adecuar ese objetivo pues en la zona de Ricitos de Oro. Y menciona algo importante. El objetivo tiene que ser significativo, pero a la vez tiene que ser realista. El objetivo tiene que ser inspirador, pero a la vez tiene que ser factible. De tal manera que nosotros sí sea posible que podamos aterrizarlo. Ahora viene el tercer elemento que viene siendo el más crítico cuando estamos hablando de los objetivos dignos. En este momento tú ya tienes una idea medianamente clara, digamos así, de lo que quieres. Es imperfecto, sí, pero ya tienes una intención y ya tienes de alguna manera pues una idea la cual ya colocaste dentro de la zona. Lo que sigue en este momento es realizar pequeños ajustes para que tu objetivo sea mucho más claro. Aquí es donde las personas se suelen detener. Simplemente porque estos ajustes pues es lo que le va a dar sabor realmente a este objetivo digno. Recuerda, no se trata nada más de soñar, no se trata nada más o de ser demasiado meticuloso, sino tiene que ser retador y tiene que cumplir con los tres elementos. Intimidante, tiene que ser importante y tiene que ser emocionante. Lo que nos lleva en esta cuestión de los pequeños ajustes es acostumbrarnos a medir este objetivo digno y menciona que aumentar la potencia de tu objetivo suele ser tan fácil como añadir una sola palabra o una frase corta a tu declaración de objetivos. En pocas palabras, lo vamos a enchular. Sí, vamos a colocarle pequeños atributos que lo van a hacer mucho más efectivo y también pues nos va a sacar un poquito la zona de confort. Sin embargo, va a ser mucho más claro, no nada más para estas personas de mucha confianza, sino para cualquier persona, independientemente de que nos conozca o no. Sí, va a ser mucho más claro hacia el ámbito general. Para esta actividad hay que dedicar aproximadamente unos 15 minutos. Y la pregunta sería, ¿cómo puedes añadir algo de sabor precisamente a tu borrador del objetivo digno? Y para esto nos da cinco elementos principales. Por un lado, tenemos que considerar el tiempo. Preguntas como, ¿es un compromiso de tiempo completo? O bien, ¿voy a dedicarle tantas horas por semana? O bien, simplemente lo voy a hacer para este mes o lo voy a hacer para esta semana. El punto es darle un matiz dentro del tiempo. ¿Cuándo vamos a realizar esto? ¿Y cuánto tiempo vamos a destinar para que esto se lleve a cabo? El otro elemento es, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Lo vamos a hacer solos? ¿Lo vamos a hacer acompañados? ¿Vamos a estar con un equipo? ¿Vamos a hacerlo con pasión? ¿Vamos a hacerlo con alegría? ¿Vamos a hacerlo con todo lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esto que queremos lograr? El siguiente punto se refiere al alcance. Y menciona algunos ejemplos. Digamos, ¿va orientado hacia el lugar donde vivo? ¿O bien, va orientado hacia un público internacional? ¿Quieres mil clientes locales? ¿O prefieres 10 millones de suscriptores globales? Es decir, tenemos que empezar a definir cuál es el alcance de este objetivo en relación para que pueda, de alguna manera, medirse. Otro elemento viene siendo considerar los resultados. En pocas palabras, tienes que pensar en aspectos como rentable, sostenible, útil, lucrativo, liberador, satisfactorio. Es decir, puedes aspirar a estar en los primeros 5 lugares o ser del 1%, etc. Es decir, nosotros tenemos que empezar a dar un resultado, digamos, muy preciso. Si es un libro, se va a convertir en un bestseller, va a ser un récord de ventas. En fin, nosotros tenemos que empezar a dar este matiz de resultados en función también de saber si lo estamos concretando. Y el otro elemento importante son los estándares. Y se trata de determinar sobre qué principio estamos partiendo. Es decir, sobre nuestra propia persona. ¿Somos profesionales? ¿Somos extraordinarios? ¿Somos de élite? ¿O bien somos irreverentes, por ejemplo? ¿Somos competentes realmente? ¿Somos lo suficientemente buenos? El punto al que voy aquí es que nosotros tenemos que saber cuál es nuestra realidad, o más bien dónde estamos situados y de ahí empezar a darle forma. Si te das cuenta, si nosotros añadimos estos 5 elementos que se refieren al tiempo, a cómo vamos a trabajar, al alcance, a los resultados y a los estándares, esto le va a dar mucho más sabor a esta declaración de intenciones que tenemos. El autor, por ejemplo, él tenía, digamos, un borrador preliminar. Y no era otra cosa, sino que él decía que quería crear un nuevo podcast. Y su borrador decía algo como esto, crear un nuevo podcast de primera categoría. Así quedó al principio. Una vez que el autor implementó estos 5 elementos, mira cómo es que esto se ajustó. Es importante porque no se trata de algo demasiado complicado, pero sí logró quitar la ambigüedad. Por ejemplo, cuando él decía crear un nuevo podcast de primera categoría, pues primera categoría, ¿qué es? Es demasiado ambiguo, ¿cierto? Al final lo cambió por algo como esto. Lanzar un nuevo podcast que esté en el 3% de los mejores podcasts en un periodo de 12 meses. Si te das cuenta, con esto tú lo puedes medir. Con esto, de alguna manera, puedes saber si se cumple o no. Es claro para cualquier persona. Las plataformas te permiten obtener esta información. Y al final suele ser retador, porque sabes directamente qué es lo que esperas y también cómo saber si lo estás consiguiendo. Es por esto que una vez que nosotros logremos transformar una idea vaga en un objetivo digno con estas características, elementos como el perfeccionismo y la procrastinación se dejan a un lado. Y la causa de esto es porque nosotros estamos empezando de forma imperfecta. El problema con el perfeccionismo, que es el principal enemigo de la acción, es que queremos tener todo listo para movernos. Y aquí es al revés. Vamos a movernos y sobre la marcha vamos a ir, digamos entre comillas, perfeccionando, pero más bien la palabra sería ajustando y definiendo. Me gustaría mucho saber qué opinas al respecto sobre este concepto de los objetivos dignos y si esto te ayuda precisamente a combatir esta parálisis por análisis y la procrastinación. Recuerda que hay un análisis completo en el programa Conocimiento Experto donde este libro Cómo Empezar se analiza y profundiza más sobre estos términos y conceptos. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto y si es que esto lo consideras de valor. Por otro lado, si esta información te sirve, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te va a revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestro distintos programas y ya viene Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque ya tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arrobasadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sesión de videopodcast. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.